Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo este nuevo proyecto de costura. Es una bolsita para nuestro móvil y además tiene esta cuerda larga larga para poder cruzarlo sobre el pecho. Entonces así podemos tener nuestro móvil muy cerca a nosotros, no tenemos que buscarlo dentro del bolso donde hay mil cosas más y además está en un lugar seguro, directamente al frente de nosotros y cerca de nuestras manos. Aquí está entonces y eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Primero les voy a mostrar los materiales y luego les voy a mostrar todo el procedimiento. Ustedes escogen cómo van a cerrar su bolsa. Aquí por ejemplo tengo yo la cuerda, las tijeras, los alfileres, la tela y como pueden ver botones de presión. Entonces tengo esta tela que no es muy delgada, eso se los aconsejo que escojan una tela bien gruesita y escogen una cuerda o un cordón que les guste, les parezca bonito. Y como les mencioné antes, ustedes pueden escoger cuál es la forma de cerrar su bolsa que van a utilizar. Aquí tengo dos tipos de botones de presión y con eso voy a cerrar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el molde. Para el molde no necesitan nada, simplemente vamos a cortar un rectángulo dos veces, necesitan todo dos veces. El rectángulo lo vamos a doblar por la mitad y una vez esté doblado vamos a mirar que nuestro móvil quepa ahí adentro con mucha facilidad y además que quede mucho espacio en los bordes, porque en los bordes van las costuras, entonces no puede quedar muy apretado. Ahora, para la parte de cierre vamos a cortarla con la forma que queramos, es decir, no terminamos el cuadrado recto, el rectángulo recto, sino en punta. Además, tengo este pedacito de tela rectangular también, que voy a hacer para pasar el cordón o la cuerda al final y lo voy a coser aquí, en la parte de atrás. Listo, de esta manera. Entonces, para ese rectángulo simplemente necesitan que sea del ancho del rectángulo grande y necesitan que se pueda doblar y nuestra cuerda o nuestro cordón pueda pasar fácilmente por dentro una vez hayamos hecho las costuras. Entonces, déjenlo suficientemente grande. Bueno, estas son todas las cosas que hay que cortar, estos son todos los pedazos de tela. Empezamos de una vez con este pedacito de tela pequeño. Lo que queremos es que las puntas nos queden dobladitas hacia adentro para que no se vayan a ver feas cuando pasemos nuestra cuerda. Entonces, es bueno que las cosan o las peguen hacia adentro. Yo, en este caso, las pegué. Simplemente pegamento líquido las pegué hacia adentro y ahora lo que voy a hacer es dejando el lado bonito hacia adentro. Aquí está. Es decir, lo que ustedes ven es el lado feo. Voy a doblarlo por la mitad y voy a coser el lado, este lado de aquí, de arriba hacia abajo. ¡Y listo! Bueno, listo. Una vez lo he cosido y le he dado la vuelta, ya está perfecto. Ahora puedo entonces dedicarme a la parte principal. La traigo. Recuerden que la tengo doble, que tengo dos pedacitos. Voy a ubicarlos con la cara bonita hacia el centro. Es decir, ustedes ven en este momento las caras feitas. Y vamos a ubicarlos justo uno sobre el otro. Perfecto con todas las esquinas, una sobre la otra. Vamos a coser por todo el borde de arriba abajo, todas las esquinas, fijándonos en dejar un pequeño espacio para darle la vuelta, pero preferiblemente no aquí abajo, porque esta parte de abajo luego va a estar arriba. Entonces mejor que lo dejen en la parte del lado, por ejemplo aquí. ¡Y ya! Eso es todo. Vamos a coser todo alrededor. Bueno, ¡listo! Antes de darle la vuelta, yo corté un pedacito de la tela restante, para que cuando le dé la vuelta pueda llegar bien a las esquinas. Y ahora, por el huequito que dejé, vamos a darle la vuelta. Miren, también corté las otras esquinas. ¡Listo está! Ahora sí, ya está casi terminado. Tengo que revisar cuál de los dos lados me gusta más. ¿Cuál de los dos lados va a quedar hacia adentro y cuál va a quedar hacia afuera? Ustedes tienen esa opción, entonces si hay un pedacito que no les guste mucho, déjenlo hacia adentro. Y vamos a mirar de nuevo con nuestro móvil si todo está bien. Entonces traemos primero el móvil para ver si el tamaño todavía está bien. Miren que ya quitamos un montón de tela porque hicimos la costura. Todavía mi móvil funciona bastante bien. Voy a hacer una costura a los lados, entonces no puede ser tan pegado al borde. Pero creo que es suficiente. Ahora tienen que buscar cuál de los lados les gusta más para la tela que vamos a cerrar. Esta parte a mí no me gusta, entonces voy a darle la vuelta completamente a todo. De modo que deje esa parte hacia adentro. Miren, queda ahora en la parte de adentro. Y la parte de afuera si me gusta. Entonces así me queda listo. Ya está. Así vamos a coserlo. Por supuesto nos falta coserlo por los lados. Y también nos hace falta pegar esta partecita de aquí, este accesorio, por donde vamos a pasar nuestra cuerda. Entonces, como no podemos coserlo de lado a lado, porque entonces se coserían las puntas y no pasaría la cuerda, lo que vamos a hacer es coserlo. Miren, por ejemplo aquí si cosemos con él ahí, cosemos las puntas y ya no se puede pasar la cuerda. Entonces lo que vamos a hacer es coserlo solamente en la mitad. Solamente aquí en la mitad, este pedacito. Y así podemos doblarlo cuando vayamos a hacer el resto de las costuras y no vamos a pasar por encima de él. Miren, doblamos de esta manera de modo que podamos hacer las costuras de los bordes sin dañar la función de este tubito que hicimos para pasar luego nuestra cuerda o nuestro cordón. Entonces vamos directamente a coser este pedacito primero y luego sí nos dedicamos al resto. Voy a coserlo aquí. Bueno, listo, ya está. No se ve tan bonito, pero no importa porque igual es la parte de atrás. Y ahora sí puedo dedicarme al resto de mi bolsa. Entonces aún no está cosida en los lados, pero antes de coserla en los lados tengo que pensar cómo voy a cerrarla. Porque si voy a utilizar un botón de presión es mejor ubicar el botón de presión antes de coser los lados, porque luego es difícil poner mi mano adentro. Entonces primero voy a mirar las opciones que tengo. Aquí voy a pegar el botón de presión. Tengo este botón de presión grande, este de aquí. Me gusta, me parece bonito. Y tengo también estos botones de presión pequeñitos que uno puede coser. Podría poner uno aquí y el otro del otro lado. Miren que ellos tienen dos lados, entonces hay que coser uno arriba del otro abajo. Pero creo que a mí el que más me gusta es el botón de presión grande. Y además me parece más seguro. Entonces voy a utilizar este de aquí. Voy a marcar el sitio donde va a ir y luego lo voy a coser. Y ya con eso puedo coser también los bordes del bolso o de la bolsa. Y con eso ya estaría prácticamente terminado. Bueno, listo. Aquí tengo mi botón de presión. Y también ya cosí los bordes de la bolsa. No me falta prácticamente nada. Los cosí a mano porque me parece más sencillo. Y también cosí el botón de presión a mano. Bueno, ya está entonces todo listo. Ahora lo que voy a hacer es pasar mi cuerda o mi cortón por dentro de este espacio. Por dentro de esta manguerita. Voy a utilizar un gancho de nodriza como siempre. Lo cierro. Y ahora sí voy dirigiéndolo por dentro de este tubito que formamos. Y listo. Sale por el otro lado y ya está. Ahora lo que voy a hacer es unir el principio y el final de esta cuerda. Voy a hacer una costura aquí en la parte de arriba para que no se vayan a soltar. En esta partecita de aquí. Y ya con eso me quedan unidos. Bueno, listo. Ya está entonces la costura y esa parte la voy a dejar aquí. Debajo de la tela para que no se vea. La voy a pasar así hacia adentro. Ahí está ya en la mitad. Y no se ve. Porque como es un bultico no quiero que se vea por fuera. Y ahora lo que voy a hacer. Lo único que me falta es coser estos dos lados. Pasar una costura. De modo que mi cordón quede asegurado y no se mueva hacia ninguno de los lados. Siempre va a estar esa partecita con el bultico ahí adentro. Y no se va a mover para ningún lado. Entonces va a quedar mucho más segura. Si no tendríamos que arrancar todo este pedazo del bolso. Que pues por supuesto no es la idea. Y bueno, aquí está ya el bolso terminado. Mi móvil cabe perfecto adentro. Y es una forma genial de llevarlo al frente mío cruzado sobre el pecho. Espero que les hayan gustado la idea y el video de hoy. Si les gustó pueden dejar un me gusta. Además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!